Música Por enseñarlo a multiplicar esposas Y enseñarnos A seguir el camino Y alejarnos A desarrollar la meta Somos ilusiones Amigos Y esfuerzos Por enseñarnos a escribir Historias, cartas Y la lista de las compras Por enseñarnos Que si me lo propongo Todo es posible Enseñarnos que ser Diferente Significa ser iguales Por enseñarnos Que ambos Cada uno puede Bailar a su propia rica Enseñaron Que El azul El rosa El verde El amarillo El violeta No son de nadie Si no hay de todos Música Es el primero en llegar Y el último en marcharse Va vistiendo su trago El gastado de olvido Y coraje El obrero Del saber Por un sueldo modesto Va otra vez A clase Una inmensa misión Debe aportarle a la vida Una inmensa misión Algo de sabiduría Con afán De educador Es el formador Del futuro Presidente De un político decente De un artista O un doctor Que grande Es tu vida Mi maestro Que grande Es tu grata Ocupación Fracciones de mi vida No te olvidar Que grande Son tus días de maestro Bendita Tu honesta vocación Tu acción Tu lucha Y tu nobleza No se olvidarán Jamás Me enseñaste Más palabras que mi padre Amar el sueño Suelo Y el lugar Donde nací Confidente De ese niño Algo inocente Tan presente En mi modo De vivir Soñador De un mundo más parejo Escritor Escritor De un viejo Pizarro Algo duro Por momentos Comprensivo Y algo atento Me enseñaste Que yo puedo Ser mejor Que grande Que grande Son tus días de maestro Docente Que impulsaste Mi motor Tu historia Tu historia Quedará en nuestra Memoria Por siempre Enseñas Enseñas a un futuro Presidente A un artista Un soldado Un doctor Incluso a la que canta Esta canción Enseñar 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 Cumمكن Mun이가 Enseñar Que Te Te Gracias.